Buenas tardes. Para mí es una gran experiencia y una gran oportunidad moderar la mesa de conversación, de diálogo que vamos a tener a continuación sobre nuevos cuidados a medida de los usuarios y de las familias. Como avanzaba Domènech, esta sesión está dirigida fundamentalmente a los cuidadores familiares, a las nuevas necesidades que estos tienen y que plantean las familias españolas. En esta sesión hablaremos de las nuevas posibilidades de cuidados, de soporte a estas familias y a estas personas desde cuatro perspectivas que confluyen en la persona. La asistencial, la del mundo del diseño, la urbanística y la tecnológica. Para ello hablaremos con cuatro personas que yo creo que cada una de ellas es extraordinaria. María Rosa Valls es amiga y compañera, es directora del campus de Sanitas Mayores Mirasierra. Ella nos hablará de cómo desarrollar y cómo ofrecer servicios a la medida de las familias desde diferentes opciones asistenciales, donde estas familias y estas personas pueden elegir desde la residencia hasta los servicios profesionales de cuidados en el hogar, como en Casa Contigo. María Rosa trabaja con personas mayores, con dependencia, desde hace diez años. El tiempo pasa volando para todos. Y ella ha ido creciendo en sus responsabilidades hasta dirigir ahora al conjunto de plataformas de servicios que es el campus de Sanitas Mayores Mirasierra. Elisa Pozo. Elisa es arquitecta, es especialista en urbanismo, sostenibilidad y medioambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Está especializada en ciudades sostenibles por el Instituto Francais de Urbanismo y en arquitectura bioclimática y medioambiente por la Politécnica de Madrid. Ella es investigadora de doctorado en un programa de sostenibilidad y regeneración urbana y está realizando su tesis doctoral sobre comunidades demencia-friendly bajo la dirección de la profesora Esther Higueras, que era la persona que en principio debía estar hoy con nosotros, pero que os ruego la disculpéis porque un problema familiar le ha impedido estar con nosotros como ya hubiera querido. Elisa, además, coordina desde el año 2018 un proyecto del cual nos hablará, que es el proyecto Unigelf, que fue ganado en convocatoria competitiva en el marco EIT Health y en paralelo trabaja en diferentes estudios de arquitectura y urbanismo, destacando la participación reciente que ha hecho en el concurso Reinventing Cities Madrid, donde ha estado implicada en la mesa sectorial del mayor en el madrileño distrito de Usera, que es donde nos conocimos. Lexmi Parameshwaran, para los amigos Les, es cofundadora de CareLab, es experta en el diseño centrado en la persona. Les va a compartir su experiencia en el uso del Human-Centered Design y Design Thinking para ofrecer mejores servicios a las personas, tanto en sanidad como en servicios sociales. Ella ha trabajado en proyectos en estos ámbitos, tanto en Europa como en Singapur. Ella y su empresa se autodefinen como activistas de los cuidados, como care activists. Y, bueno, yo creo que nos va a dar una visión internacional de cómo ese activismo está dispuesto a transformar la atención a las personas con estas técnicas de diseño centradas en el ser humano, en los ámbitos de salud, sociedad y educación. Yo creo que tendremos la oportunidad, estoy convencido, de escuchar su pasión y el cariño que pone en el cambio de este enfoque para diseñar servicios. José Murillo. José es también amigo y conocido ya de hace unos años, de mi vida anterior en Sanitas. Él es cofundador de una compañía, una startup, puedo decir, que se llama Smart IoT Labs, que aportará el conocimiento que él tiene de poner en marcha y al servicio de las personas esas tecnologías que hoy todos oímos del Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial y cómo eso, aplicado a las personas mayores y al hogar, puede cambiar la manera de cuidar a esas personas. Hoy, casualmente, Alimarket, en su sección de Sanidad y Dependencia, publica un informe sobre las nuevas tecnologías que favorecen el desarrollo de los hogares conectados. Y en ese informe, pues, hablaban de cosas como la importancia de dar capacidad de decisión al paciente, al usuario, de permitir con estas tecnologías, pues, facilitar ese flujo de información y esas nuevas maneras de cuidar entre los servicios sanitarios y sociales. Estoy convencido que hoy hablaremos de todo ello con José y con el resto de compañeros. Lo que vamos a hacer a continuación es un diálogo. Yo, es lo más que más me vais a oír hablar, va a ser estas palabras. Voy a ceñirme a hacer preguntas y a dinamizar la mesa, las intervenciones de cada uno de ellos y luego las preguntas que puedan venir desde el auditorio. Bien, para empezar, lo que os propongo es ver un vídeo, un vídeo que plantea uno de los retos que creo que están provocando y que están llamando a hacer estos cambios y esta nueva manera de cuidar a las personas. Es un vídeo sobre la longevidad y sobre lecciones de vida que nos van a dar tres personas centenarias. Creo que he hecho todo lo que he querido hacer. Así que, mientras puedo ser ayudado y seguir adelante, eso es lo principal. Mi nombre es Clifford, me llamo Cliff Crozier, y yo nací en el 6 de septiembre de 1915. Me hace ahora 101. Estoy ahora retorado por 38 años. Lo que siempre me plazas que me siga robando el gobierno, realmente, de mi pension. Es solo que siga seguir. Es solo un número. 101 es solo un número. Y yo vivo por el día. Un spot de whisky occasionally helps, aunque no es en el National Health. 103, my goodness me. 3 es mi lucky número. Yo siempre he sido lucky. Nunca he sido unluy, touch wood. Oh, there's wood underneath there. Mi nombre es John Dennerly. Estoy 102 y medio. No me siento ni más viejo que lo que, 20, 30 años atrás. Excepto con mis limitaciones. No me siento 29, pero, say, 79, 69, 79. No me siento. No me siento. Y no me siento. No me siento. Así que, es realmente maravilloso tener algo que se mantiene detrás. Incluso si no están más aquí. Están ahí. Están en tu mente. Están en tu aire. Están alrededor de ti. Es realmente un maravilloso, maravilloso. Yo creo que a lot de mis hijos, incluso hoy, después de todos estos años, I can still sit here and I can talk to them as if they were still alive. Would you? When people pass this way, they hear me talking to myself. They think I'm crackers. But I'm not crackers. I'm only just thinking about my children. Any regrets? None. None whatever. I can tell you right from my heart. None whatever. Si hubiera sido más atentivo en la escuela, en mi antigüedad, hubiera estudiado más, y hubiera. Tienes que seguir con los tiempos. Lo que fue bueno hace 80, 90 años, no funciona estos días. Comunicación, hablar con los padres, y tomar su consejo, o al menos considerarlo. No siempre hay que seguirlo, pero no dejarlo fuera de la venta. Yo recomiendo a todos, si encuentran el marido correcto, no solo vivir juntos. Marry, ser más cercano y más cercano. Tienes que seguir con los tiempos. Y eso es mi motto. Tienes que seguir con los tiempos. Amén. 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 Amén.